Ana del Tram, presidenta del Partido Popular de Navarra, ha visitado este miércoles Ceuta para apoyar los actos de campaña de los populares ceutíes. Ha sido definida por Juan Vivas como una mujer valiente. Un modelo de una mujer valiente, de una mujer de coraje, que defiende de una manera inequívoca y con un compromiso verdaderamente admirable la unidad de España, su integridad territorial y la defensa del derecho a poder sentirse navarra, por tanto formando parte de esa querida tierra española que es Navarra y al mismo tiempo sentirse española, el derecho a poderlo sentir y también a poderlo expresar de una manera libre. Para Beltrán el domingo en las urnas España se juega a ser o no ser, enfrentándose a un proceso de desintegración. Si sigue gobernando Pedro Sánchez, nuestro país dejará de ser lo que somos ahora, lo venderá a plazos. No tiene ningún pudor en hacerlo ni lo tendrá por permanecer más tiempo en la Moncloa. Unos argumentos que basa en los pactos realizados por el PSOE con los nacionalistas y su experiencia personal en Navarra, donde la propia supervivencia de la comunidad está amenazada y su destrucción sigue un plan metódico para terminar siendo absorbida por el País Vasco. Lo que pretenden desde el primer minuto es una hoja de ruta muy clara. Tenemos a la única presidenta, la presidenta Barcos, que quiere que su propia comunidad desaparezca. ¿Y por qué digo esto? Porque ella lo que quiere es que Navarra sea anexionada al País Vasco, que seamos una provincia más de Euskadi y que los navarros dejemos de ser lo que somos ahora mismo, navarros y españoles. Y desde el Partido Popular no lo vamos a consentir. La presidenta Popular ha reivindicado la necesidad del voto a Pablo Casado por el futuro y la identidad de España. Necesitamos un presidente como Pablo Casado porque si nos gobierna Pedro Sánchez, adiós España, adiós Navarra, adiós también Cataluña, y necesitamos un presidente que tenga claro la unidad de país, la unidad territorial, y ese no es otro que Pablo Casado. Tras atender a los medios de comunicación, Beltrán Bravo y los candidatos populares han celebrado un encuentro con afiliados y militantes en la sede del partido. ¡Gracias!